Buenos días a todos, como os he comentado antes de ser destacada, soy la directora técnica del grupo de nuestros socios en el que lo dirán a nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos naturalmente a enversos. Lo que no voy a contar es lo que a mí me produce o lo que a mí me implica pensar en usabilidad o pensar en casos de conversión o pensar en marketing digital y todas las cosas que IBM puede hacer para ayudaros o lo que sabemos hacer para ayudaros. Cuando... A mí me llamaron para... A mí me llamaron, me dijo, no tienes que hablar de usabilidad o microfonos, ¿sabes? Usabilidad. Tengo que hablar de botones naranjas. Estos dos botones naranjas que a Estefan he hecho mucha base es porque hace un borrón de tiempo tiene un perfil técnico de toda la vida, es el desarrolladora, el programa mouse, etc. Y yo recuerdo una época en la que decían que las cartas eran más usables y los botones eran naranjas, pero la función está más clara y lo que todo el mundo es el cual debería aplicar. Y también recuerdo que decían, pues, habilidad es ser capaz de montar tus aplicaciones, tus comercios o lo que sea que estés haciendo, y que el usuario tenga que hacer el medio ambiente para llegar a la acción que realmente quiere realizar. No sé lo que ha aportado en el me habla de eso ahora mismo. Microconversiones. Para mí la microconversión es decir, es que es algo tan sencillo como eso. Es todo aquello que tengo que hacer para conseguir que el usuario, que es usuario en este momento, no se vaya, continúe dentro de mi comercio y al final acabe siendo cliente. Entonces aquí hay las pequeñas cosas que puedo hacer para conseguir convertir el medio ambiente. Y al final este mix es lo que en I&M también llamamos experiencia de usuario. Al final no vamos a hablar de tecnología, no vamos a hablar de cómo de grande o de pequeña tiene que ser mi máquina, cómo de bueno o de malo es un producto en sí mismo, sino qué tengo que hacer para que mi usuario al final se convierta en un cliente. Es lo que quiero hacer cuando estamos hablando de comercio electrónico, al final mi objetivo final es que me compre. Eso es lo que yo pensé. Me dijeron, oye, vente y habla de esto. Y lo que voy a contaros es justo lo contrario que os ha estado contando Estefan. ¿Qué pasa cuando el usuario no está contento y se marcha? ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas herramientas para medir lo que hace el usuario, de dónde viene, cuál ha sido su comportamiento previo aquí dentro de nuestra página, qué es lo que hace dentro de la página, cuántas veces, si se queda, si es con grado repetitivo. Pero ¿qué sabemos de los usuarios que se marchan? Yo creo que eso es lo que podemos aportar diferente de la forma clásica de guardar un comercio electrónico, una analítica web o un estudio de un comportamiento usuario. Sí, pensamos en siempre, pensamos en lo que nos puede pasar dentro de la navegación del usuario dentro de nuestro comercio. ¿Qué puede pasar? El que ha entrado no es el adecuado. Llega a la landing page, dice, esto no era lo que estaba buscando. A través de un buscador, a través de una campaña que le habíamos hecho a través de un correo electrónico, entra la curiosidad, pincha, llega a nuestra web y dice, no, 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 esto no era lo que yo estaba buscando. Y se marcha. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues lo que hemos hecho siempre. O sea, esto yo creo que está bastante claro. Son de origen, canciones mejor orientadas, marketing y todo. Por marketing basado en, o bien en la analítica web, o bien en nuestros analistas de marketing, que se supone que saben lo que tienen que hacer para atraer a un cliente a nuestro comercio. ¿Qué puede pasar? Que una vez que entro y decido quedarme, la página no es usable. Hay unos datos de abandono porque la página simplemente no nos entra por los ojos o no nos da seguridad a nivel visual. O sea, hay veces que entramos en una página y decimos, esta página no es para mí, no me fío, no voy a comprar nada. Y me marcho. Es igual que hay veces que entramos en una tienda y nos marchamos porque no nos parece la adecuada. Diseño. El diseño es muy importante. El diseño visual y sobre todo las pruebas. Somos capaces de probar con las herramientas de las que disponemos. Nosotros hay que abrir una página hipotética y ver cuantos usuarios se quedan o no se quedan dependiendo de la página que podamos. Las herramientas tradicionales para construir comercios electrónicos tienen todas estas cosas. Y ven dentro de los objetos de comercio electrónico, como WebSphere Commerce. Como cualquier otra compañía tiene otras herramientas para construir precios. ¿Vosotros tenéis más gente? No, no, no. Es un desarrollo propio y tenemos componentes de WebSphere. Tenéis componentes de WebSphere Commerce. Bueno, WebSphere Commerce es una herramienta que te permite, prácticamente según las instalas, construir una página de comercio electrónico. Viene con un comercio electrónico integrado en el que tú si pones tu catálogo y tus contenidos web, que es la que nos mando muy inteligente. Y te permite hacer pruebas de diseño, te permite hacerte esquina a ver, te permite hacer una serie de cosas que son buenas cuando estamos en una de estas distintivas. Creo que es lo interesante. El señor que entra, que navega, que pierde tiempo, rellena un formulario, y que de repente se engancha, sin saber, abandonan de manera inesperada, porque encuentra un obstáculo, a ver, puede ser que la niña va por teléfono. Se levanta y lo deja y la sesión se pierde. Pero lo que nos interesa es saber qué pasa con todos estos usuarios que ya son potenciales compradores. O sea, ya no es un señor que está equivocado, ya no es una señora que no se fía porque la página web es muy rudimentaria, es alguien que parece que está interesada en comprar lo que hacía no comprar. Bueno, yo vengo a contaros qué podemos objeceros para estudiar esto exactamente. Estos son unos pocos números. Pues decía, el 85% son fuentes públicas, el 85% de los visitantes de una página se marchan porque el diseño es público. El 62% de los visitantes de un comercio se marchan porque no encuentran lo que quieren comprar. Solamente el 51% de los sitios de comercio electrónico tienen o cumplen conceptos muy básicos de usabilidad. O el 50% de las ventas se pierden porque el usuario es incapaz de encontrar el compañero que está buscando en contra porque él quiere comprar. Estos son, os digo, cosas muy básicas de usabilidad y cosas muy básicas que podemos utilizar para PME. ¿Qué es lo que PME puede ofrecer en este área? Puede ofreceros el conocimiento de por qué un usuario se marcha a marrines para lo que decíamos. ¿Por qué alguien que estaba ahí a puntito, a puntito, a puntito, a puntito de comprar, pues al final no ha desechado, no me pido una oferta, no, 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 y está a punto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos herramientas de analítica que son capaces de medir todo lo que ha hecho el usuario previamente. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a este punto, a por qué los clientes continúan o abandonan el proceso de frente. No estamos hablando de IT, no estamos hablando de negocios, estamos hablando de una cosa intermedia. No solo el poder que puede dar una herramienta, sino el conocimiento que nos puede dar. No estamos tirando logs, ni estamos analizando que mi embudo de conversión es así, o que es así, o que es así. No, estamos intentando saber cuál ha sido el motivo o cuál ha sido el obstáculo que el cliente se ha encontrado. Vamos a poner un nombre. La herramienta de la que os voy a hablar es Tirito. Se llama Tirito. Tirito es una adquisición reciente de dinero. Bueno, como sabéis, la estrategia o parte de la estrategia del software desde hace un montón de años es comprar herramientas o comprar empresas que complementen nuestro portfolio de software. El IBM ya no se dedica de manera, o como tradicionalmente se dedicaba a la venta de IBM y de Uber, hemos visto que las soluciones de negocio son a lo que tenemos que ver. Las soluciones de negocio no implican que vendamos aplicaciones, pero sí implican que nos acertiemos más al mundo de lo que el usuario. Ya no tenemos más empleados de servidores de aplicaciones, sino que tenemos muy barras, tenemos cosas que están a primer nivel del usuario. Tirito lo que hace es capturar todas las interacciones que un usuario tiene dentro de su navegación con nuestro comercio. Todo el tiempo. Y lo guarda todo. Lo guarda absolutamente todo. ¿Qué me permite? Me permite, primero, tener información sobre si un cliente termina o no termina. comprando dentro de mi sitio. Me da información sobre las medidas que se desvían más de lo que está. Desde un proceso que podría ser súper sencillo, como es el proceso de rellenar un formulario de mi nombre, mi dirección y mi teléfono, a lo mejor se desvía un 40% de la media. Eso a mí me sorprende, porque es una cosa súper sencilla. Resultando de llenar mi nombre, mi dirección y mi teléfono, suponiendo que lo sé. Entonces, que alguien tenga un error, tenga un abandono inesperado o tenga un problema que llame un formulario de este tipo, a mí me debería sorprender. Y eso tiene que me lo enseñar. Un dashboard con un montón de gráficos y con un montón de matas, donde yo puedo ver qué procesos son los que más se desvían de la media. Me ayuda, algunos procesos están prefiridos, otros procesos los defino yo. Es decir, algún proceso de venta pura, un proceso de compra, un proceso de check-out, que me lo pone y me lo mide. En procesos de, en sites de venta de servicios, por ejemplo, que me puede resultar interesante medir que alguien descargue un PDF o que alguien pique sobre nosotros, ese tipo de cosas, esos los tengo que poner yo, los puedo personalizar, pero también me lo mide. Y lo que me mide no es la conversión que yo tengo dentro de esos procesos, que también. Lo que me mide es el índice de dificultad que el usuario encuentra dentro de esos procesos, lo cual es súper interesante. Porque cuanta más dificultad encuentre el usuario dentro de esos procesos, probablemente más descarga no lo tendré en ellos. Voy a contaros un caso en el que el usuario pretendía, es una web en la que el usuario lo que tenía que hacer era obtener una simulación de una póliza de seguros. Esta simulación se daba gratuito y se suponía que después de esta simulación habría clientes que comprarían esta póliza de seguros. Y nos encontramos con que el cliente busca, decide que es un seguro de coche, rellena un montón de datos, los datos de su coche y tal. Y al final, como les decía el formulario, este es ejemplo que les decía el formulario, es simple. ¿Cómo me llamo donde vivo? ¿Cuál es mi teléfono? El usuario rellena su dirección, le sale un mensaje de error, no pinchable, no. No se permiten caracteres como ampersanes, armadillas, ampersanes, coma, armadillas, coma, tres otras cosas. Iones, el usuario vuelve a su campo de dirección y cambia a mayúsculas, todo el que hay escrito. Le vuelve a ser el mensaje de error, no se permiten amarillas, coma, ampersanes, coma, arrobas, coma, iones, coma. ¿Qué le pasaba? El usuario no sabía si la coma era un carácter permitido. Y dentro de su dirección ponía calle San Cartencia, coma, número 26 y 28, coma, edificio de vivienda. Vuelve a seguirle el error. El usuario no sabe qué le pasa y sigue vuelve a crearnos. Nos permiten caracteres como tal o tal, tal. El usuario se debe verlo, empieza a pinchar encima del mensaje que no sabe lo que le está diciendo. Le da en cuenta que el usuario ha perdido un buen rato, que todos nosotros navegamos por la boli, todos nosotros somos conscientes de que no rellenamos ningún formulario si no estamos interesados realmente en lo que estamos haciendo. El usuario, como os digo, empieza a pinchar en el mensajito que trae el típico y bonito de warning. Bueno, si vamos por aquí el warning me da más información. Empieza a pinchar en el mensaje, empieza a pinchar dentro del campo de dirección. A ver si encuentra más información. Y es de que se marcha. Hemos peleado un cliente. Claramente. Hemos peleado un cliente porque hemos escrito mal un mensaje. El usuario no sabía qué era lo que estaba prestando. Bueno, este es el caso. Vamos a T-Live. T-Live en su cuadro de mandos lo que me dice es tienes un tanto por ciento así de grande de desviación en su proceso de simulación de polizas. Estas son las sesiones que han tenido un problema dentro de ese proceso. Todas las sesiones han entrado, rellenado los datos del coche, seleccionado la policía que querían, rellenado los datos del coche. Y en el paso tres, que es el punto en el que tienen que rellenar sus datos personales, han abandonado el proceso. Puedo seleccionar todas estas sesiones, una lista grande de todas las sesiones, con los usuarios, con todos los datos. Selecciono una sesión. Eso me permite acelerar a la meta directamente. Selecciono una sesión y me permite volver a ver toda la sesión y toda la interacción y toda la navegación que ha tenido el usuario como un video. Y veo donde pincha, veo la navegación que hace y veo lo que le pasa. Veo que cuando le llego a la pantalla de meter la dirección, se pone a pinchar porque no sabe qué hacer. Y veo que lo que hace es cambiar a mayúsculas y veo que vuelve a cambiar a minúsculas y veo que vuelve a pinchar el bonito del robot. Pues a lo mejor tengo un problema con este mensaje. A lo mejor tengo un problema con este mensaje. Sobre todo porque, como os decía, la herramienta proporciona también vacas de calor dentro de la pantalla en la que se produce el abandono. Por lo cual puedo saber cuantos usuarios en un periodo de tiempo determinado han pinchado o no dentro de sitios determinados de un caso. Mil usuarios durante un día han pinchado en el warning del mensaje de las comas y los ampersandes. Igual tengo un problema. ¿Cuántos usuarios han dejado exactamente este problema? Es decir, cuantos usuarios han abandonado después de no entender este mensaje y no porque se ha denomado por teléfono. También lo puedo encontrar. Puedo exportar todos esos datos a una herramienta Excel, por ejemplo, pasárselo a mi analista de manera de esta web o a mi departamento de marketing para que vean de qué manera pueden recuperar el usuario. Y por otro lado, yo puedo ir ahí y decirles, oye, cantadme este mensaje que me está haciendo lo que mis usuarios saben. Asimila con los nuevos esto es lo que hace la herramienta. Que exporte a Excel, que me denoma la herramienta, eso no es. El hecho es que la herramienta es capaz de decir, aquí está pasando algo, ¿verdad? Y te lo vuelvo a enseñar. Y es el sí que lo menos te lo escuchas. Estoy muy seguro mucho con esto, pero es que yo creo que es interesante que entendáis cómo es el proceso de una interacción con la herramienta. Como digo, utilices ese nombre de herramientas, una serie de productos, por supuesto, se puede utilizar en la plataforma aplicacional, en la plataforma móvil, todo eso lo doy por hecho. ¿Qué me da aquí? Una media del 3.5% de aumento en la tasa de comerciación de los servicios. 1.5% de mejora en la tasa de recreción de clientes. 0.5% de mejora en la media del valor de las órdenes. Un 60% de reducción de gastos en interés. ¿Por qué me dice dónde tengo que mirarme? ¿Me tengo que dedicar a mirarme a los ojos? Porque he dedicado a tener un montón de desarrolladores, mirando a ver, donde un programa o una aplicación está teniendo problemas más de un 10% de reducción en los gastos libre asociados a la realización de proyectos. Porque me permite saber dónde tengo que tener recursos para la resolución de proyectos que realmente necesitan su proyecto socialista. Creo que son espectaculares. Otro dato también es lo mismo que veíamos antes. Pero este informe es lo mismo que no lo he visto. Pero este informe, los públicos lo podéis encontrar, lo podéis pasar. Para mí es que es espectacular. No tengo ninguna referencia pública española. Pero he traído referencias de diferentes negocios, diferentes industrias para que veáis cómo con cosas tan sencillas se pueden mejorar la conversión. Como mis clientes se quedaban mejor, se quedaban más contentos. Empresa de cupones. Empresa de cupones que tenía un error muy básico. Los cuales no estaban activados como los publicitados. No lo sabían. Es que no lo sabían. Es que no lo sabían. No se dieron cuenta. Entonces, se seleccionaron unas sesiones. Las clientas. De clientes perdidos. Y se encontró. Se encontró. Y yo digo, es un problema muy básico. Pero a lo mejor si no sabes por dónde empezar a mirar. No sé. Este fondo os lo puedo decir. A lo mejor si no sabes por dónde empezar a mirar, te voy a dar un poco de tiempo. Bueno. No hay millones. Y el rol vení a la verdad del... problema desconocido, que además de desconocido no sabían que estaba, no sabían que fuera de acuerdo, no sabían que estaba, pero como os digo, al final el permitirme, el regalo no me permita, navegar, repetir, ver los datos que han metido, ver si les ha pasado, dónde, cuándo, cuánto tiempo han pasado, intentando rellenar el formulario, también me lo da, en el caso de estontado. Pero he desconocido que llevaba un año allí, echando clientes de mi comercio, lo encontró 10 millones de dólares internacionales por día. Este es un problema parecido al que os decía antes con la directiva, un problema en un campo de un formulario que no permitía guiones ni espacios, y los usuarios, sino que sus datos de su vehículo, metían espacios entre medias, y entonces ves, pero el mensaje, no les decía, que no se permitían espacios, porque el problema es que el sistema de edad general que no permitía los espacios, con lo cual nadie sabía que no se podían meter espacios dentro de ese campo. Bueno, lo arreglaron. Se recuperaron 2.000 pólizas y ya más las pérdidas. 2.000, ¿se han entrado en ánual? Hipotecas. Otro sistema de la que es otra solución de un error puro IT, que no he encontrado o no reconocía las comas. En uno de los campos del formulario, esto es muy común, sobre los campos del formulario. A mi parte del servidor, produjo un gran beneficio en tantos temas. Tu y yo, por vacaciones, una gente de viaje. Era un campo a la hora de hacer una reserva de un viaje, era un campo que nos ha admitiendo puntos o eslaces, perdón, o ampliándose. Entonces, los usuarios decían, o lo inválido, que era un inválido, que era un inválido, que era un inválido, pues es contra el marido, o si es contra el marido, ¿serán así? ¿serán así? Bueno. recuperación de un millón y medio de libras veis que los casos son muy sencillos son muchas super sencillas que el cliente se desespera es que nos ha pasado a todos intentar desplegar un combo y que tú marques una de las opciones y que salga la herramienta anterior pero es muy básico pero que pegamos mucho dinero es que se pierda mucho cuando se dice que admite de forma muy sencilla encontrar ese tipo de errores y lo que aporta a nivel de revenio es espectacular se ha acabado si no me acuerdo ahora, perdón ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias.